Bueno, hola a todos, buenos días, este es un video, una actualización nueva que le estamos haciendo al camper, hoy es uno de mis días de descanso, así que aprovecho y vine con un amigo, hola Juan, Juan es un amigo venezolano que llegó anoche, se está quedando en mi casa estos días, así que me lo traje al hombre, le estoy cobrando el arriendo, ok, me lo traje hoy porque queremos hacer el cambio de los paneles solares, está haciendo un sol increíble, son como las 10 de la mañana aproximadamente, así que estamos retirando, llamémoslo las protecciones de los paneles solares, las que van contra la cubierta del camper, así que estos son parte de las cosas que queremos hacerle, tenemos que aprovechar porque cada día de trabajo aquí es un día que vamos a estar más rápido en la ruta. Bueno, ok, muy bien, voy a aprovechar para presentarles a Juan, Juan es un amigo venezolano que se está quedando en mi casa, viene a Las Vegas por una temporada, así que va a estar en mi casa unos días y pues antes del viaje, así que lo vamos a tener, lo vamos a tener muchas veces acá. Juan, saludé a toda la gigantesca audiencia. Y el camper, hacia adelante. Saludos. Que bueno, Juan me está ayudando, me está dando una mano en retirar los paneles solares, ahora vamos a hacer una medición, porque los paneles solares que yo tengo, como los compré, llamémoslo en Ebay, a dos fabricantes completamente diferentes, tienen dos medidas diferentes, hay una que es más largo que el otro y aparte de eso, hace unos días compré el Top Carrier, que es como un baúl de almacenamiento que se va a colocar en el techo para ayudarnos a liberar espacio dentro de la cabina. Así que esto es lo que está sucediendo, vamos a retirar los dos paneles solares, vamos a retirar el pegante con el que estaban hechos, perdón, con el que estaban pegados y vamos a hacer las mediciones para instalar los nuevos. Va bien esto. Ok, aprovechando que vinimos a hacer algunas modificaciones en la cubierta, traje una de las tapas de la nevera que se había perdido, fue una tapa que fabricamos nosotros de manera casera, con un triplex y unas láminas que compré en Home Depot. Lo que hicimos hace unos días fue pintarla y ya la tenemos en el sitio que corresponde, le vamos a poner unos tornillos para asegurarla y así evitar que la podamos perder en el camino. La idea es que si encontramos algún, no sé, algún herrero durante el viaje, nos la pueda fabricar, que quede de una manera mucho más profesional que la que tenga. Y si no lo conseguimos, pues no pasa nada porque vamos a seguir usando esto. ¿De acuerdo? La idea es ahorrar dinero para hacer posible que el viaje sea una realidad y sea ya. Falta el de la esquina, Juancho. Falta el de la esquina. No crean que Juancho está haciendo todo el trabajo, lo que pasa es que yo le tengo miedo a las alturas. Y cuando estoy en ese sitio, siento que me voy a caer, así que prefiero quedarme lejos y hacer el pretexto que estoy grabando. Bueno, y menos mal, Juancho es el artista para abrir huecos, así que lo trajimos exclusivamente desde Maracaibo, Venezuela. Para que no piensen que nosotros no contratamos personal calificado, tenemos todo un ingeniero de petróleo, apretando los tornillos del camper. Juancho, yo no me imagino a usted de viejito como será, dando cátedra todo el tiempo a los nietos. Y si se va a caer, relájese y disfrute viejo, eso no va a tardar mucho en llegar. He descubierto algo que no había experimentado durante todo este tiempo y es que le tengo miedo a las alturas. Así que Juancho está haciendo el 99,6% del trabajo. Abrió los huecos, está colocando los tornillos, lleva duras penas, no me he movido del mismo sitio. Y no es excusa, en realidad le tengo miedo a las alturas. Bueno, son aproximadamente las 2 y 40 minutos de la tarde. Yo creo que terminamos el trabajo. No sé, no puedo ver ni siquiera la pantalla. Ya tenemos los paneles solares puestos, lo único que tenemos que hacer es hacer las conexiones, conectarlo y entrar los cables por una de las rendijas de ventilación de la nevera para conectarlos al interior. Pero este era el trabajo que queríamos hacer. Lo único que quedó pendiente es ponerle la silicona alrededor de los tornillos para aislarlos de la humedad y del agua cuando llueva. Así que es un trabajo menor. Nos faltaron un par de tornillos más, pero creo que los conseguimos en el transcurso de la semana. Así que nada muchachos, hasta aquí les quería contar el video. Esta es una actualización de las cosas más importantes que le estábamos haciendo, porque sin los paneles solares no íbamos a tener energía eléctrica. Así que nada, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que se han suscrito al canal. Gracias a las personas que nos siguen, a los amigos que hacen posible que cada vez más personas conozcan este proyecto. Así que nada, dentro de muy poco el viaje del caracol comienza su camino. Chao, los queremos mucho.